Hola Ani Muy bien, bombón Despacito Despacito Perfecto Vamos a parar un segundito A ver, levanta ya O sea, quita esto que se le vea Sí Veamos La heridita Vale Y luego tiene la otra heridita La pobre, su patito Tiene muy poca musculatura Necesita mucha rehabilitación Tiene muy pocos muslitos ¿Verdad? Y todavía necesita recuperarse Un poquito ¿A que sí? Y lo que le gusta a esta perra La salchichilla ¿Me vuelve la mano a salchichilla? Vale